¡Suscríbete al canal! Yo lo utilicé también. Es sobre cómo llamar a UCI para saber sobre tu caso cuando ya has solicitado sobre el permiso de trabajo. Esto le va a servir de mucho para los que ya han solicitado su permiso de trabajo y llaman a UCI que muchas veces no se sabe cómo hacer. Y así piden información acerca de su caso. Voy a enseñar hoy cómo llamar a UCI y hablar con una persona verdadera y no con una máquina. Llamando al número 1-800-375-5283. Marca el 2 para español. Puedo entender oraciones concretas, así que dígame, ¿cómo puedo ayudarle? En este momento es cuando vas a indicar que quiero saber sobre mi caso. Antes de que pueda darle el status de su caso, necesitaré su número de recibo. ¿Está listo para darme su número de recibo ahora? Cuando le hacen esta pregunta, indique lo siguiente. Nunca recibí un número de recibo. ¿Su solicitud estaba en un centro de asistencia o en una localidad segura Lockbox? En un centro de asistencia. ¿Han pasado más de 30 días desde que presentó su solicitud? Aunque no haya pasado 30 días. Sí. ¿Han listado el número de rastreo de su paquete para asegurarse de que llegó a nuestro centro de servicio? Y aunque no tengas el número de rastreo. Sí. Un momento, mientras le conecto con un especialista en información. Su tiempo de... Le voy a... Le voy a...